¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Laura Pérez Rojas. Hoy se reanuda el proceso judicial que se le sigue a los imputados en el escándalo de Odebrecht en la República Dominicana. Vamos a pasar a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde el juez Francisco Ortega Polanco acaba de iniciar este proceso judicial. Escuchemos. En el documento en sus anexos, el Ministerio Público demostrará la calidad de funcionario público del imputado Víctor José Díaz Rúa como director ejecutivo del INAPA durante el periodo de 18 de agosto del 2004 al 21 de agosto del 2007. Además, probaremos que el salario devengado por este durante su gestión era de 57 mil pesos, salario que no se corresponde con los ingresos manejados a través de su cuenta durante este periodo. 2. Oficio DME 0763 2017 del 27 de diciembre de 2017, emitido por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, que presenta en el Ministerio Público los siguientes documentos. A. Oficio del 27 de diciembre de 2017, emitido por la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, licenciada María Amézita. B. Acción de personal número 26445, preparada en fecha 22 de agosto del 2007, perteneciente a Víctor José Díaz Rúa, firmada por el licenciado Francisco Félix, Director de Recursos Humanos. C. Certificación de nombramiento como Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones de Víctor José Díaz Rúa, efectivo el día 20 de agosto del 2007, firmado por el Presidente de la República, Leonel Fernández, en fecha 23 de agosto del 2007. D. Decreto número 437-07, del 20 de agosto del 2007, emitido por el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández. E. Acción de despinculación del cambio por excursión por decreto de Víctor José Díaz Rúa, de fecha 7 de septiembre de 2012, firmada por el licenciado Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas. D. Decreto 454-12, del 16 de agosto del 2002, firmado por el Presidente de la República, Danilo Medina. Con este documento y sus anexos, el Ministerio Público de... En la audiencia de este lunes se leerán las pruebas testimoniales y documentales que justifican las imputaciones a Víctor Díaz Rúa. Continúen pendientes a este desarrollo de esta audiencia preliminar en la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Somos CDN37 por Instagram, Twitter y Facebook. Regresamos en breve.